Usted está viendo Noticias Telemundo Corpus Christi a las 5. Parece ser que el YMCA de la zona costera llegó para quedarse gracias a la generosidad de varios contribuyentes. El mes pasado le contamos que el centro estaba en riesgo de cerrar sus puertas para siempre debido a problemas financieros que comenzaron cuando estalló la pandemia y debido a un incendio que causó daños. Pero luego de que la gente se enterara de esta situación, las cosas para el YMCA se ven favorecedoras. Recibimos una ayuda considerable por parte de nuestros miembros y por parte de la comunidad. HEB también fue de gran ayuda y aplicamos además a varios lugares para recibir asistencia. Schmidt dice que ahora que han logrado evitar la clausura tendrán que mantener sus programas para niños y personas mayores. Ellos esperan continuar con sus esfuerzos de recaudación. En 1990, el YMCA comenzó a ofrecer servicios de alcance y programas que se enfocan en jóvenes en vecindarios subatendidos.